¿Puedo? 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 ¿Quién lo hablaría? ¿Qué es la barra de bosque? ¿Qué es la barra de bosque? ¿Qué es la barra de bosque? ¿De dónde vas a los bosque? ¿Ah... ¿Eres... ¿Qué es la barra de bosque? ¿Peguaneces de bosque? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la batería? Un mundo no... ¿No? ¿No va a ser la batería de batería? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.